4, 3, 2, 1 Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy, como de contigo, costumbre, estamos revolucionando el mundo, oye como le tiré esa R, bueno muy buenas tardes gatita, allá los controles, la Kat, Katherine y yo le llamo Kat, buenas tardes Bombi, buenas tardes a todos, muchísimas cosas pasando, tenemos a nuestro Paquito por allá, saludos Paquito, ok, buenas tardes, tenemos a Luis Felipe por acá en los controles, pero está bien, tú sabes, bien metido en esto que se llama la nueva tecnología, en el día de hoy, bueno señoras y señores, estamos bien activados, bien contentos, porque está acá, tenemos una fémina en nuestros controles, nunca se me había dado esa oportunidad de tener una fémina aquí, y bueno, ya la chica está tremenda, tiene tremendo maestro allá, que es nuestro Paquito, profesor, profesor, profesor Paquito, respaldando, verdad, la Katherine, y muchísimas cosas en el día de hoy, bueno, ya ustedes lo saben, tienen que, no me llamen, por favor, no me den una llamada, porque estoy en el aire ahora, entonces, pues no me pueden llamar, no, no me pueden llamar, me pueden llamar a otra cosa, verdad que sí, bueno señoras y señores, bien activados en el día de hoy, vamos a hablar de lo que está pasando en la pista de Orlando Speedway, que finalmente la madre naturaleza nos ha dado el, verdad, el momento para presentar, que se presenta allí Bombi hoy, Last Summer Nationals, verdad que sí, se presenta eso en Orlando Speedway, así que todo el mundo, activado para que cojan para allá, también, recuerden, recuerden que este programa les llega a ustedes, todos con el auspicio de Alts Pizza, la auténtica pizza a estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street, en Kissimmee, con teléfono 935, 407-935-0063, también Street Legal, con teléfono 407-230-0149, Tintan Walden, tu soldador de confianza, con 954-817-8831, y por supuesto, la gran familia de Premier, Premier Financial Solutions, con teléfono 407-440-1010, y también ahora, con Rainbow Grooming, que se une a esta gran familia de revoluciones por minuto, y dentro de un ratito, pues le vamos a tener que es Rainbow Grooming, si tienes una mascota, oye, vas a poder consentirla con Rainbow Grooming, con teléfono, 407-956-746-6, Bueno, pues como les dije anteriormente, lo que pasa en el Orlando Speedwork, calendario de eventos, autonoticias, entrevistas, en el día de hoy, déjame ver si se me da con una persona muy, pero que muy importante en el ámbito del automovilismo, también en nuestra sección ayudando al consumidor, estaremos hablando con José Aguayo, con teléfono 321, oh, no, que 321, 407-440-1010, es para si se quieren comunicar con nuestra buena gente de Premier Financial Solutions, y también, julio, es el mes de los robos, le estoy diciendo, julio, ya mi mito viene por ahí, todos los días el mes de los robos, el mes de los robos de autos, ok, también les tengo bastante información acerca de nuestro amigo Cotto, entrevista de Harry también, también, tenemos tremenda entrevista con nuestro amigo Harry, tenemos los tiempos que hicieron estos chicos en la, ayer por la noche, en la pista de Orlando Speedway, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan, quédense aquí, y los números a llamar, Bombi, 407-2600-0000, claro que sí, recuerden que no pueden, se pueden comunicar con todos nosotros a través de RadioRPM.com, la 1030M, RacingSigma.com, y la 100.47, señoras y señorías, estamos FM, 104.7, con frecuencia FM, Tune up is 1030 a.m. Exactamente, así que, por cualquier lado, usted se puede comunicar aquí, en nuestras oficinas, otra vez, aquí, en vivo, 407-2600-0000, vamos a una pausa, y volvemos, y cuando regresemos, tenemos, pero que mucha gente por ahí, Gonzalo, y mucha gente, vamos a decirlo en un ratito, ok, no te retires. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro, pasaste horas lavando tu carro, y quieres darle ese brito espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine, cualquiera, ahí viene, sale, y al ratito ya está todo salpicado, pues mira, se acabó la salpica, era, llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla, y no salpica tu carro, Street Legal Wet Tire Shine, pídalo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica, garantizado, Street Legal Wet, llegó para quedarse, ¿sabes qué? Ya es el número uno, recuerda pedir al que no salpica, Street Legal Wet, y la competencia, lo sabe, y están temblando. En Powder Coating Specialty, utilizan una técnica de alta calidad, para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable, y cristal, resistente al óxido, y más duradero, para que los aros de tu auto, tengan ese terminado especial, y duren hasta 10 veces más, que cuando son simplemente pintados, visita, Powder Coating Specialty, en el 839, Soul Dust Trail, en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5, Powder Coating Specialty, tiene mejor servicio, son más económicos, y su trabajo está garantizado, para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric, al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa, y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan, sabrosos sándwiches, y calzones, también puede hacer su orden por teléfono, llame a Rubén, al 407-935-007, localizado, en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio, que los han hecho famoso. Berling, Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos, y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial, forrado en aluminio, y carbon fiber, 407-910-8226, Berling, Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora, con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions, ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia, pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos, y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito, paga tus deudas rápidamente, planifica tu retiro, consulta gratuita. En Premier Financial Solutions, queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora, 407-440-1010. Iturrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenido. ¿Viste qué? ¿Cómo está la cátula? ¿Viste la cátula? Oye, nada mejor que una fémina. Oye, sin aludir a que los hombres lo hacen muy bien, pero la fémina. Oye, tenemos ahí una llamadita, vamos a coger esa llamadita de inmediato porque no podemos hacerle esperar. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Soy yo, el que está en el aire. Muy buenas tardes, sí, está en el aire. Muy buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes. Habla de un colón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estoy para que tenga, el que conozca la iglesia, al frente, frente al aeropuerto de Isla Grande. Ajá. En un sitio que venden, se llama Brisas del Mar. Oh my gosh. De verdad. Un camaroncito aquí con un mozonguito para que sufran. A esta hora. Que esto está bueno, esto está bueno. Bueno, señor Colón, Escudería Mectec, invitada al Jamborí en agosto. ¿Cómo van los preparativos? ¿Y por qué es tan importante que Escudería Mectec viaje, verdad? Oye, eso es un viaje bien largo. Es un viaje largo. Al Jamborí. Ya llevamos un tiempito hablando de eso, que esté claro que Mectec no es el primero en llegar al Jamborí. Creo que hace alrededor de unos nueve a ocho años fue ya una Escudería de Puerto Rico y ganaron. Ah, qué bien. Nosotros vamos a tratar de igualar esa desaña que ellos hicieron hace un tiempo. Ellos estaban en el sitio Colón y su grupo. Ok. Nosotros entendemos de que las cosas han cambiado en estos años, ya ellos han adelantado muchísimo. Lo que a mí me interese es que nosotros tenemos los conocimientos, ellos son los que hacen las computadoras, ellos son los que manufacturan, ¿verdad? Exacto. Y nosotros tenemos que entrar en ese campo de manufactura, no tan solo comprar y dar ideas, sino nosotros mismos manufacturamos y de eso se trata este viaje, ¿verdad? Ok, nosotros vamos a ir allá con cuatro carros. Ok, ¿quiénes son esos? El humilde, que ya todo el mundo sabe que tuvo un accidente y que en menos de 11 días ya estamos a punto de montarlo el lunes y el martes sale para Australia. El único problema que tenemos es que no nos podemos testear después de la reparación y por lo tanto pues vamos a utilizar mucho más tiempo en Australia en vez de estar dando paseos porque tenemos como un compromiso serio y no es paseo, vamos a competir. Así que ya Carlos y el grupo lo entienden así. Loquito Killer tiene una situación en el cloche, los dos cloches no me trabajan así que van a ser tres cloches, tres platos. Con los tres platos de plación se supone que el carro esté bajando los tiempos que todo el mundo está hablando. Si no trabaja pues, pero sabía que hacerlo ahora. Entiendo que va a trabajar. Sistemas computarizados, electrónicos, motor, perfectas condiciones. Cuando vamos entonces al Rafaelito, pues como dijo Rafael Rivera cuando se reunió conmigo, mira Edwin, nosotros vamos a llegar allá con el récord tranquilo, lo que pasa es que yo voy poco a poco, me dijo esta cancioncita, despacito. Y yo ok, y así mismo fue. Tenemos que felicitar al Rafaelito porque está en primer lugar, señoras y señores, y aquí lo tengo, aquí lo tengo, primer lugar, el Rafaelito con seis cincuenta y nueve a doscientas nueve millas por hora, es algo extraordinario, que se mantiene ahora en primer lugar. ¿Qué opina usted de eso? Yo siempre he dicho que ese es el constante de MECTEX, fue el primero, y yo dije que mientras sea de presidente vamos a estar ayudándolo para que se mantenga primero. Tardamos dos años por un sinnúmero de situaciones que todos saben, pero ya estamos de camino otra vez, chocamos tres veces, de por sí como, me queda todavía hablar del MECTEX, pero como dato curioso, cada uno de los carros que está yendo para Australia ha tenido accidentes por lo menos de tres a cuatro veces, analiza. Oh my gosh, sí, es verdad. El único que ha chocado más ha sido, yo creo que Oso, yo creía que era Loquito, pero es Oso ahora. Sí, exactamente. Bueno, me dijeron que le tenían miedo de entregarle el camión que estaba llevando a los carros, pero le digo, yo vi, no, 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 sí, que ha chocado bastante, inclusive una vez en Orlando arrancó y chocó con el Chris Matrix y todo se acuerda, no pasó ni la raya. Sí, se llevó el poste. Eso fue extraordinario. O sea, algo espeluznante, pero. Yo siempre digo a los muchachos que lo difícil que llega siempre se queda y lo fácil que llega rápido se va. Así es, Esto ha sido una planificación de casi un año. Muchos de los carros decidieron cambiar combinaciones, ya vieron, se les dio la oportunidad de hacer los cambios. Ajá. Entiendo que cuando vayamos a Australia, no estamos representando a Mextec, estamos representando a Puerto Rico. Correcto. Siempre ha sido así por los últimos veintipico de años que yo llevo, nunca dicen Mextec en la puerta, siempre dicen Puerto Rico, San Juan y Saía. Qué bueno. Y ya nosotros en la escudería, gracias a la cantidad de información que recopilamos, gracias a estos carros de carrera, pues tenemos el curso Racing. Ok. Yo entiendo que cuando vayamos allá vamos a representar a Puerto Rico dignamente y que allá ellos van a tener que prepararse porque entendemos de que ya tienen un carro bajando 590, pero ustedes tienen que entender que no te vamos a tener que meter 400 libras más. Así es, así es. El público tiene que entender que cuando vayan las pruebas es cuando se va a tratar de buscar los récords porque no hay límite de peso. Pero cuando se vaya a correr la carrera como tal, te meten casi 400 libras más. Ajá. En Australia. Eso es así, pero allá lo, bueno, don't, don't, don't. Entonces se pueden usar creo que un Power Adder o dos Power Adder. Nada de dos Power Adder no puede. Ok. Hay un par de restricciones, ¿viste? Oye, sí, claro. Sí, hay unas restricciones bien fuertes allá. O sea, que la gente tiene que entender de que no estén esperando que estemos bajando 5 o 7 cuando tenemos 400 libras más. Ok. Sino que vamos a tener que braquear, vamos a tener que acostumbrarnos y buscar el campeonato. Eso es básicamente la historia del viaje. Se van el lunes, martes, el lunes se montan, todos estamos ready, van alrededor de 30 personas, hay unas taquillas que pueden comprar aquellos que nos quieran acompañar y ya saben que esto va en serio y gracias a papá Dios y a la gente de Australia que nos invitó y esperamos hacer un buen show, no hacer, eh, llegar allá a perder el tiempo no va a pasar, ustedes lo saben. Ok, ok. Sabemos que tenemos muchísima gente que está a la expectativa, ok, eh, autos de Puerto Rico representan porque no están solas, Scuderia, Mectex, va a representarnos allá, pero como nos sentimos muy orgullosos de que Isaías ha estado corriendo estos días a la corbeta, porque ya créanme que el Import Lab está ready, el cambio, el problema eléctrico que teníamos ya lo encontramos, es cuestión de llegar allí, setear la temperatura, el humedad, el viento, la altura y vamos a ver cómo corre el carro, tenemos mucha fe en que el carro va a romper récord, ese es que yo estoy bien seguro, y recuérdate que el palito cuando rompió el récord estaba a ochenta y pico grados de temperatura, aunque fuera por la tarde, así que estamos corriendo a la temperatura de ellos porque allá se corre un poquito más caliente que acá, se ha pensado, creo que en casi todos los detalles que se tenga que pensar, ok, así que vamos con gente con experiencia, vamos decididos no a llegar segundo, sino como siempre llegar primero y a la misma vez pues pasar un buen ratito en familia. Pero antes que usted se vaya, tengo aquí que me preguntan en un texto, qué clase de, cuénteme un poquito qué motor tiene la corbeta. La corbeta lo que tiene todavía son ochocientos treinta y tres centímetros cúbicos, en Morrison, ok, este, estamos ahora mismo seteando, entendemos de que podemos meterlo a nueve cero tres, pero no, no hemos visto que el punto muerto superior de esos motores, que aguante tanto. Así que nos hemos quedado con ese motor, pero entiendan que el desplazamiento que tiene a través del sistema de nitro pues le da el caballaje necesario para empatarse con los big blocks que tenemos en verdad. Esto es un proceso porque ahora estamos en un proceso de que gracias a Dios pues a me estés que los auspician y estamos buscando ahora mismo un motor que nos han ofrecido, ¿verdad? Pero como te digo, ya nosotros llevamos más de quince o veinte años, con falitos serían veinte años, el resto del grupo como quince años de campeones, no creo que haya, no es problema el Ben Gay, pero no creo que haya mucho equipo que tenga tanta continuidad además de George Ford y Merckxec. El equipo somos nosotros las palabras. De por sí, John Ford cuando nos vio, se retrató con nosotros, o sea, él decía que nos seguía a nosotros y nosotros nos seguíamos a él, así que es una historia bonita, entendemos de que, como te dije, tenemos que ir bien preparados porque si no nos van a comer los dulces a nosotros. Es correcto. Bueno pues, don Colón, muchísimas gracias. Isaías, por cierto, la corbeta, ahora mismo le estábamos cambiando el ratio porque con 833 documentos tiró un wheelie. Oh, wow. Y tuvimos que parar inmediatamente a cambiar los ratios de la transmisión. Ok. O sea, eso hoy vamos a saber lo que sucede y lo que no sucede. Bueno pues, vamos a dejarlo ahí, esperemos que hoy estamos en Orlando Speedwork y estamos allí probando, así que tremendo evento que se está dando hoy, así que vamos a ver cómo le va y pues... Y con Isaías pesa 2.300 y pico de libras, ¿sabes? No te vale. Oh, my God. ¿De verdad? ¿De verdad? Ya todo el mundo, estoy hablando, claro, pueden ir a la festa como siempre y míralo ahí. Estamos trabajando con eso también. Ok. Ok. Pues muchísimas gracias, don Colón, así que yo sé que todo el público está comiéndose las uñas y deseándole muchísima suerte y tengo gente escuchando el show desde Isabela a Puerto Rico y todos los que tengo ahí casi todos son de allá, así es que tienen una gran fanaticada. Recuerda que este año en vez de ser un día van a ser dos días, va a Japón, van a Nacelandia, yo no sé otra isla que me dijeron que quedan cerca, yo pregunté cuál es el mejor tiempo de Japón, ¿están ready? 7.46. ¡Oh! ¿Qué? ¿Y qué tú crees de eso? Y la primera vez que nos encontramos para que tenga una idea del público fue en 1993 en Bakersfield, California en donde querían correr con palitos y le mandamos un carro que se llamaba el Switch, ¿se acuerdan del Switch? exactamente, cuando el Switch se arrancó en un famoso retrato de Australia de alguna revista de Australia, no me acuerdo el nombre ahora que él está en Will y el japonés se quedó preparando y subiendo el bus cuando era por ese año ya no se había terminado. O sea que vuelvo y les digo, ellos inventan los vehículos, ellos son los que los manufacturan y nosotros somos los que alteramos ¿por qué no lo podemos inventar también? Exactamente. ¿Por qué no lo podemos manufacturar? De eso es que se trata el viaje. ¿Estamos claros? Estamos claros. Pienso que era la Turbo Magazine que tenía reporte de ese. Eso es así. Eso es lo que necesitamos. Sí. Eso es lo que necesitamos. Sí. Pues estamos. Muchas gracias. Gracias. Me voy para la playa que estoy en la isla. Estamos en la noche de San Juan, recuérdense. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Muchísimas gracias. Igual, gracias. Bueno, oye, qué tremendo, qué tremendo. Muchas gracias, señor Colón. Un aplauso, ¿verdad que sí? Así es que... Oye, estamos activados, estamos activados. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Aguayo de Premier Financial Solutions. ¡Ah, me salía! Esperando eso, la 1 y 20 siempre. Claro que sí. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a Revoluciones por Minuto. Y sé que escuchas, eres fanático de Revoluciones por Minuto porque me lo han dicho. Sí, sí, se lo había comentado Iván porque llevo muchos años escuchándolos ustedes. Y eso me trae nostalgia a lo que dijo el caballero anterior de la noche de San Juan que aquí lamentablemente no lo celebramos los puertorriqueños que estamos acá. Pero sé que allá en la isla están gozando con eso. Es correcto, es correcto. Bueno, pues tenemos la gran familia de Premier Financial Solutions, José Aguayo aquí. Y te voy a hacer la primera preguntita rapidito. ¿Por qué es importante proteger nuestro ingreso? Pues mira, Magda, esta es una excelente pregunta. Es importantísimo porque a veces los patronos los patronos, los employers, nos dan a nosotros lo que se llaman los días por enfermedad. Pero hay muchas personas que trabajan como 1099 o los mismos que somos W2, que tenemos días por enfermedad. Si nos enfermamos o nos accidentamos por más de dos semanas, tres semanas, a veces no tenemos entonces, ya nos dejan de pagar el día por enfermedad. cómo vamos a proteger lo que tenemos que pagar el apartamento o la casa o los gastos, lo que le llaman aquí los biles, los gastos mensuales. Hay unos programas que existen que nos ayudan a asistir en esa parte, en protegerlo, en que podemos recibir cierta cantidad de dinero para que no nos veamos apretados a finales de mes. Qué chévere. ¿Y quiénes pueden proteger el ingreso? ¿Quiénes son? Mira, toda aquella persona que trabaja, sea W2, sea 1099, sea dueño de negocio, sea trabajador independiente, toda persona puede proteger su ingreso. Ok. ¿Eso es importante a la larga o porque hay gente que nunca saben, nunca lo han hecho? Eso es así. Siempre a veces dependemos de que solamente sea el patrono quien nos dé los días por enfermedad y días por enfermedad son buenos cuando es una semana, dos semanas, pero a veces puede pasar una situación de que uno tenga que estar tres, cuatro semanas en un hospital porque tuvo un accidente grave o algo así y hay veces que ciertas compañías no nos dan todos los beneficios completos y los seguros médicos le pagan al hospital, le pagan al médico, pero ¿quién nos paga a nosotros los gastos de la casa? Cada mes si no podemos trabajar. En este caso tú que tienes ese programa y Dios nos quisiera pasar algo que por tres, por cuatro semanas tú no pudieras hacer el programa, pasa igual, o sea, ¿quién hace los rialtos, los que recortan pelos, los que recortan la grama? Sí, todos estamos en el mismo bote. Exacto. José, por eso es importante contar con profesionales como lo es Premier Financial Solutions. Oye, ellos están localizados en el, ay, caramba, se me ha ido, pero lo más importante es que los pueden llamar por teléfono. En el 821 North Main Street, pero los pueden llamar por teléfono al 407-440-1010, ¿ok? Déjame comentarte algo, Maza, también tenemos una oficina satélite en Orlando, en la 6220 South Orange Blossom Trail, Suite 601, y aquí pues estamos los miércoles, todo el equipo de Iván y de Premier Financial Solutions en los miércoles también ayudando a la gente de Orlando. O sea, que si no vives en Kissimmee y vives en Orlando, también Iván te puede ayudar acá. Ah, bueno, ya lo saben, ya lo saben. No puede, o sea, digamos que yo digo, oye, ir a Kissimmee pues me cuesta, son como unos 35 minutos, pero ya estás en Orlando. Recuerda, las oficinas de Kissimmee están localizadas en el 821 North Main Street en Kissimmee con teléfono 407-440-1010. Llama a Iván, te pueden ayudar con todo lo que tenga que ver con finanzas. ¿Ok? Bueno, Ose. Eso es así. Pues gracias, y buen fin de semana a todos ustedes y que sigan disfrutando de este excelente programa. Que la pases bien. Gracias. Oye, qué bien, qué bien. Que llame la gente, ¿verdad? Ya mismito, después de la pausa vamos a traer aquí a una gran persona que va a compartir esta media hora con nosotros, Ricardo Lai, ¿ok? De Grooming, Rainbow Grooming, va a estar por aquí con nosotros. Pero, oye, Bombi, antes de irnos, te quiero hablar de MECTECH, ¿ok? Únete al equipo de MECTECH y tú tienes varios amigos que los han enviado para allá. Son muchos. Son bastantes amigos. Son bastantes. Oye, enciende la chispa dentro de ti con MECTECH Institute. Quieres aprender un oficio, inscríbete en cualquiera de los cuatro programas que se ofrecen, soldadura, mecánica, automotriz, diesel y racing mecánica. Cuentan con instructores con muchísima experiencia. Llama ahora para una cita al 407-888-1111 con asistencia económica para todas aquellas personas que cualifiquen. No pierdas esta gran oportunidad. Ellos están localizados en el 8620 del South OBT en Kissimmee. ¿Ok? Bueno, yo digo Kissimmee pero están en Orlando. ¿Ok? Cerquita, detrás del Florida Mall. ¿Ok? Otra cosita. Oye, si quieres anunciarte aquí en nuestro programa de Revoluciones por Minuto, todo negocio necesita resultados. Anuncia tu negocio aquí en Revoluciones por Minuto. Lleva tu negocio al mayor potencial. Cuando nosotros decimos algo, la gente responde. Haga lo mismo con su negocio. Anúnciese aquí 407-694-2654. ¿Qué esperas? Llama ahora. Claro, ahora en este mismo momento no llame, pero llama después de las dos. Ok, al 407-694-2654. Oye, tenemos aquí una gran familia de muchísima gente en Facebook. ¿Quiénes están por ahí? Luis Saúl, dice saludos desde Isabelas, Puerto Rico. Imposible Dream. Oh my God, está bien lejos. También tenemos Jaime Asencio, dice saludos desde Palm Bay. También Edwin Crispín, O'Neill Aliguera, dice Isabela, la capital de la fiebre en Puerto Rico. Bájame el volumen. Martín Corea, saludos. Jorge Cruz, Morsa Collazo, Víctor Hugo Padilla, Fera, dice saludos desde San Ignacio de Acosta, San José, Costa Rica. Oh my God, un aplauso. Estoy lejos por el teléfono. Si eso es más lejos que la conchunchina. Carlos Iván Ronda, Zapata, Rafael Rivera, Rivera, dice Alex Grave, dice saludos mi gente, Ezequiel, dice saludos, Chequie Racing del Alibaba Racing Team, Puerto Rico. Oh my God, saludos a todos, los quiero muchísimo. Estamos gozando, ya quiero traerle verdad, ya le estuve en la entrevista. Yo estaba Gonzalo por ahí, tú no tienes como ver. Gonzalo, Gonzalo dice que está perdido. Que no ha llegado a la casa. No ha llegado a la casa. Ok, Gonzalo, sorry for you. Ok, así es que, let's go, vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Revoluciones por Minuto. Recuerda, 407-260-0000 para comunicarte en vivo y ahí tenemos la gatita. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brito espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine, cualquiera, ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado, Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica, Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coding Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coding Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coding Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Berlín Race Club 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber, 407-910-8226, Berlín Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito, paga tus deudas rápidamente, planifica tu retiro, consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora 407-440-1010. Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen porfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. iturrino.com Iturrino.com Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy, como siempre, con la gata, revolucionando el mundo. Ok. Bueno, Bombi, este fin de semana hemos tenido muchísimas cosas. Summer Nationals este weekend. ¿Qué es lo que tenemos ahora en el Orlando Speed World? Por favor, en el día de hoy, ¿a qué hora abren los portones? Summer Nationals, eso es hoy. Tienes aquí, gates open 6 p.m., general admission 12 dólares, 13 dólares a race. No, eso es friday. No tienes sábado aquí. No. Ok, esto es friday. Lo mismo, es Summer Nationals, pero hoy sábado. Ok, bueno, exactamente, no tenemos la hora, por aquí no tenemos la hora, ¿verdad? A la hora, si alguien puede por ahí, me puede poner ahí en Facebook y me diga, ¿a qué hora abren los portones ahí en la pista de Orlando Speed World? En el día de hoy, yo creo que son como a las 2, a las 3 de la tarde, yo me imagino que sean a esa hora, así que vamos a ver. Bueno, pero vamos ahora, ¿verdad? A presentar a mi amigo aquí, Ricardo Lai. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias por la invitación a ti y a todo tu personal. Claro que sí, buenas tardes, buenas tardes. Para la gente que no conoce, Ricardo, Ricardo tiene su propio negocio, ¿verdad? Que se llama Rainbow Grooming. Correcto, es un servicio móvil. Y si quieres consentir a tu mascota, oye, pues llámate a Ricardo y ahí tienen a mi preciosa, mi preciosa Lía, que en el día de ayer, pues estaba en el Beauty, yo le digo, es como un salón de belleza, ¿verdad? Es un salón de belleza rodante para mascotas. Ah, mira qué bonito, mira. Consentimos a los perritos, los bañamos, les sacamos las uñas. Oye, cuéntanos, tienen precios razonables, ¿verdad? Los precios son razonables y pues tenemos ya muchos años trabajando en lo que es el servicio canino. Yo soy grooming certificado nacionalmente. Qué bien. Y bueno, el negocio comenzó en Miami y decidimos expandirnos un poco aquí a Orlando, viendo que hay una necesidad de la clientela, de que alguien le haga sus mascotas. Ajá. En su casa, hay mucha gente que son profesionales. Lo mejor de todo esto es que ustedes van al trabajo, van a la casa, van donde sea, y a llevar el servicio de Rainbow Grooming, va directamente a tu casa, y eso es chéverísimo, porque a veces nosotros no tenemos tiempo, estamos trabajando muchísimo, no tenemos tiempo de bañar nuestras mascotas, y porque es importante mantener nuestras mascotas limpias. Exacto. ¿Cada cuánto tiempo se bañan nuestras mascotas? Usualmente, la recomendable es de cada cuatro a cada seis semanas. Lo mejor, lo mejor serían cada cuatro semanas. ¿Un mes? Sí, un mes, pero hay mascotas que hay que hacerlo, de repente, cada dos semanas. Las bien pelúas, me imagino, ¿verdad? Perritos que botan mucho pelo, que pierden mucho pelo, dos semanas también es aceptable. Qué chévere. Eso depende de la mascota, y qué cantidad de pelo tiene, y todo lo demás. Si bota mucho pelo, para sacarle el pelo muerto, y todo eso. Ok, chévere. Le hace las uñas también, ¿verdad? Eso más o menos. Hace de todo. Se limpia los dientes. Se le cortan las uñas, se le limpian las orejas, se bañan, se cepillan, es chévere. Bueno, qué chévere. Bueno, ahí pueden ver la mascota. Mira a Lía. Lía le están dando tremendo baño, y ella la pasó feliz. ¿Verdad que sí? súper bien, súper bien. Y también hacemos servicio para gatitos. Oh, gatitos también, hacen gatitos. así. No importa que animal sea, cuál pelo sea, grande, pequeño. No, el tamaño no importa. ¿Y qué área cubren ustedes? ¿Qué? Estamos cubriendo todo Orlando, estamos cubriendo también Kissimmee. Ah, bien. Sobamos a Kissimmee. Y pitbull también, pitbull también. Toda clase de perros. Yo tengo un pitbull que se come a la gente, no se lo puedo llevar, él se lo come. Lo bueno del servicio es que cuando uno está trabajando con una mamá, mascota en un van es el servicio, es personalizado para esa mascota, no es como un grooming salón que hay muchísimos perros, los perritos a veces se ponen nerviosos, pasan todo el día en el grooming. Otro vamos, es como decimos un drive-thru, llegamos, hacemos el servicio, en una hora ya debe estar más o menos la mascota lista, se le entrega al dueño ya bañada, chévere, y nada. Ok, ya lo saben que es el Rainbow Grooming con teléfono 407-956-7466. Si usted tiene alguna preguntita, pues él se va a quedar aquí esta media hora con nosotros, le puede contestar la pregunta acerca de su mascota también, porque revoluciones por minuto cubre de todo. No es tan solo Racing, no es tan solo la NASCAR, no es tan solo los ocho cilindros, o los caballos también. Los salseros. Así lo saben, Rainbow Grooming, Rainbow Grooming, con teléfono, con teléfono 407-956-7466. Oye, y, Bombi, vamos a hablar de camino al Panamericano. Va a estar bueno. Ok, ¿qué días son esos, Luis Felipe? Yo lo tenía. ¿En julio qué? ¿14, 15, 16 o 16, 17, 18? Es en julio. Es en julio. Es del 14 al 16. Friday to Sunday. Exactamente. Oye, pero vamos a hablar. Voy al West. Ah, ¿a quién tú vas? Voy a Juanchi. Juanchi. Sí. Ok, fine. Ok, ok. Bueno, y camino a la Copa Cheo Gómez, señoras y señores, los días 11, 12 y 13 de agosto, recuerda que estás comunicable ahora, ahora mismo estás comunicable aquí al 407-260-0000. La Copa Cheo Gómez. La Copa Cheo Gómez es algo único en su clase. único en su clase. Mira, te voy a decir lo que escribió O'Neill Aguilera. Ok, saludos a todos, a todos ustedes y mi gente de Isabela, Puerto Rico, de parte del Team La Carol, la 13B automática más rápida. Eso es así. Anda, palabra. Sí, una estable bien preciosa color. Oye, FuelTech. FuelTech también. Le quiero enviar un saludito, ¿verdad? Bien, bien cordial a nuestro amigo Iván de León, que cumple año, cumplió año ayer, así es que le está celebrando, pero se fue a celebrar, ¿para dónde? ¿Sabes quién? El condenado se me fue a Las Vegas y se fue al Monte Carlo a celebrar allí a un concierto de Ricky Martin. Oye, mira cómo lo tenía guardadito el condenado. Claro que sí. Bueno, y hablando de otra cosita, Ingrid, tu variedad boutique, donde la moda siempre llega, cuentan con vestuario para quinceañeras, bodas, suite 16 y proms, joyería de layaway, plan disponible, yo mato a Luis, de lunes, miércoles y sábados por appointment, martes, jueves y viernes de 11 a 6 de la tarde. Visítanos en el 602 East Vine Street en Kissimmee, 407-218-1600, y si quieres sobresalir y aumentar tus destrezas, pues, oye, matrículate en la Academia Images Developed by Ingrid, donde te enseñan modelaje, pasarela, esto es para la gata, yo creo, después de los controles, comunicaciones y actuación, preparación de reinas, baile, programas de televisión, fashion shows, y mucho más. Oye, regístrate ahora al 407-218-1600, y ellos están en el 19 Broadway Avenue en Kissimmee, recuerda registrarte en la Academia Images Developed by Ingrid. Vamos a tomar la próxima llamada, adelante, estás en Revoluciones por Minuto, buenas tardes, hello. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Aún, un pierre! señoras y señores, el maestro del micrófono, el que ha sido galardonado más veces que los aguares de la televisión. Sí. Lo bueno, para aprovechar y hablar desde el horario de hoy en Orlando Speed World, ¿verdad? ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. Los portones abren a las 3 de la tarde, un poquito antes, como a las 2 y media, pues, ya hay dos paires de King Pine allí en la salida, para lavar la peste, la peste que dejó haber anoche allí. ¡Oh my God! Oye, un saludito y un aplauso para ver performance, donde extraordinariamente, él siempre dando que decir, ¿verdad que sí? No importa donde se pare, esa máquina siempre hace lo suyo. Es correcto. Pues, a ver, llegó allí de momento, ¿verdad? Casi, casi al momento de hacer la segunda ronda de cualificación, con el Blackout, y plantó bandera con su máquina, ¿verdad? Ya, ya, Florito había hecho lo propio en la Chucky Spark, ¿verdad? Pero, a ver, llegó y plantó bandera allí, pues, Florito logró establecer un nuevo récord en los 3CB, pero sin lugar a dudas que una nueva marca personal para ver. Eso es así. Sí. Que ha sido un corredor, pues, que siempre ha representado excelentemente a la Florida Central, ¿verdad? Es correcto, es correcto, el Blackout. Es la máquina. Ajá. Así que a las 2 y media vamos a quitar la peste que debo haber allí, abrimos los puertones a las 3, vamos a seguir en T-Santiún hasta aproximadamente a las 7. La última ronda de cualificación en la zona de Naciones se llevará a cabo a las 7 y 30 aproximadamente, para entonces entrar de lleno a lo que son las eliminatorias en cada una de las categorías establecidas en el evento. Ok, ok. Cabe señalar que los tracciones delanteras también están haciendo estragos de su parte, ¿verdad? Se distingue la que le bautizaron Orange Crush, la de DJ Party, que logró establecer los 1.40 y pico en los 60 pies. ¿No es fácil? Sí, no es fácil. Hay varias máquinas que están en los 8.5, desde luego que hoy será una tarde llena de mucha adrenalina. Ajá. Hay que ver qué puede pasar en la Modify porque hay varias máquinas que llegaron anoche tarde. De igual manera, algunos se disponen a llegar hoy allá hablando, así que hay que estar pendiente qué va a pasar en esa tercera y última ronda de cualificación. Eso es un evento de punto, ¿verdad, Hugo? Cuéntanos un poquito de esa clase. Sí, forma parte de la serie que ha establecido Mestec Institute, RS Motorsports y Orlando Speed World. Ok. Forma parte de este campeonato también y sirve como de preparatoria para que los muchachos que van a subir, se van a desplazar hacia el noreste de la nación al Clásico Panamericano en su 23ª edición que se celebra tradicionalmente en el mes de julio. Ok, ok. Oye, Hugo, ya que te tengo ahí, háblanos un poquito de, primeramente, pues nos vamos a la Copa Che Gómez, el cual tú eres la voz invitada para cubrir ese gran evento. Sí, gracias, Magda. Así espero tener el privilegio de poder estar nuevamente con los muchachos así allí en la vía del Capitán Correa en Arecibo, ¿verdad? Para narrar tan célebres eventos que esperan todos los corredores todos los años. Pues fue un evento que siempre se establece en nuevas marcas a la distancia del octavo de millas y todo el mundo, pues, se dispone a participar en el mismo para honrar la memoria de un corredor, ¿verdad? Que nos dio mucho a Puerto Rico y que también, pues, estuvo siempre pendiente de que el corredor fuera servido correctamente y los muchachos, pues, aprovechan ese fin de semana para estar allí y honrar su memoria en Arecibo. Así es, así es. Oye, Hugo, también cuéntame un poquito del evento del Panamericano, el evento que cubre y que une a todos los hispanos del mundo. Chacita todo. Bueno, este año, ¿verdad?, hay un factor sorpresa porque hay varias categorías que se han añadido al evento, como es la categoría Index 750, también está la categoría All Motors, y, por supuesto, pues, el retorno de la categoría Extreme Front Wheel Drive, que, pues, hace un par de ediciones atrás causó como que estremeció el escenario, todo el mundo estaba preocupado que no fuese a ser una inserción que provocara retrasos innecesarios en el evento, pero el tiempo le dio la razón a las personas que tuvieron esa iniciativa porque no fue así, ¿no? fue un valor añadido para el fanático y una oportunidad excelente para un grupo que verdaderamente se están quedando con el canto, porque esa categoría yo entiendo que antes de que cierre la temporada fácilmente van a estar en los 8-0, en los 7 altos. Ok. De verdad que sí. All right. Hugo, ¿qué me dices del Jamborí? ¿Va o no va? Bueno, el Jamborí, este, yo tengo un rollo de abérculo, ¿eh?, por si acaso, me puedo escapar por allí por una de las puertas del aeropuerto y encollarme en una de las patas al avión y seguir por ahí para abajo, pero vamos a ver qué pasa. Ok, ok. Eso va, eso va. Lo que sí es que eso es el lejos hasta por teléfono. Sí, sí, eso es así, bien lejos. Así es, así es. Ok, bueno, Hugo, pues muchísimas gracias. Una vez más, cuéntale al público a qué hora abren los portones en el día de hoy. Bueno, a las 3 de la tarde abren los portones, vamos rápidamente a los T-Santiún y la última ronda de cualificación está pautada para alrededor de las 7 y 30 de la noche y ya a las 8 y 30 estamos comenzando con la primera ronda de eliminatoria. Bueno, pues por allí estaremos. Muchísimas gracias. Se fue reportando Hugo Umpierre, la voz del micrófono. Muchas gracias, Hugo. A ustedes. Dios los bendiga. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Bueno, bueno, señora y señora aquí comentando todos nosotros porque muchísimos autos nuevos vienen por ahí, ¿verdad? Sí, muchas máquinas. Está la máquina de Harry López. Válgate. Bueno, ¿qué tú me tienes que decir de eso? Porque en esa entrevista pude ver ese hermoso auto de Harry extraordinario. Tenemos por ahí también al indio. El indio también. El indio que viene también. Oye, computadora FuelTech. Y Ville, válgate. El Harry. Ok. Tiene esos motores Ville casi completos. ¿Viste eso? Válgate a medio. Yo he visto uno por ahí con unos cantitos, pero a través de llevan todo. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, y continuando aquí con Ricardo. Ricardo, ¿qué otro consejito? Consejito. Porque sabemos que todos nuestros corredores tienen mascotas. Yo sé que a ver tiene una. Oh, sí. Chanito tiene una. Y el Chanito también. ¿Son unos cuantos? Yo tengo una. Muchísima gente. Todo el mundo, todo el mundo tiene que tener una. Yo tengo el pitbull, pero se come la gente. Tengo que guardar. Por eso no lo saco para afuera. Es bien peligroso. Es porque no lo he entrenado bien. Sí, eso es lo que pasa. Yo lo baño con la bañera. Yo le pego la manguera afuera y lo baño. Si lo toco con la mano, ¿cómo hacen ustedes? Es peligro. Le come las manos. Sí, le toca la mano. No, sí. Le puedo recomendar a los clientes. Es importante no dejarles crecer tanto las uñas a los perritos. Porque eso les atrofia lo que es ocio en las patitas. Es incómodo para ellos. Muchas veces las uñas pueden darse vuelta como si fueran forma de uvi. Se les puede enterrar. Y eso les causa otro problema con infecciones y todo eso. Limpieza de dientes también es recomendable. Nosotros hacemos un cepillado de dientes que le ayuda a mantenerse. El perrito dentro de lo que cabe para que... Es el próximo para el día. Exacto. Sí, eso es muy importante porque le ayuda a limpiar un poco lo que es la dentadura y todo eso. Los oídos. Es importante también mantenerse los limpios porque pueden tener infecciones en los oídos que después puede ser muy costoso. Los veterinarios pues tienen que... Es un jabón especial también que usa. No puede ser cualquier jabón, ¿verdad? Que le vaya a dar una... Los jabones hay una... Venga acá, venga acá. Ahora que yo te pregunto. ¿Por qué la gente usa DOM y eso mata la bola? DOM, sí, eso es bueno. Ese DOM es un jabón que se podría usar, pero no lo recomiendo. ¿Por? ¿Por? ¿Vela? El pH de los humanos es muy diferente al pH de las mascotas. O sea que el nivel de pH de nosotros protege mejor la piel en lo que a ellos se refiere. El pH de ellos es diferente. Puede agarrar cualquier bacteria, se le puede enfermar la piel, le puede dar irritaciones y, bueno, problemas médicos que pueden venir a causa de eso. Siempre es recomendable usar champú que estén hechos para ellos. Ah, el perrito certificado, el champú. Sí, sí, champú que sean para ellos porque el pH que tienen ellos es muy diferente al de nosotros, los humanos. Ok, no, y también estuve viendo también que cuando uno lleva la mascota afuera a la calle, con la calor que hace el cemento en el piso, también sufren las mascotas. Sí, sí. No, uno nada más cuando se para allí, las mascotas también. No, no, es importante porque los poos de ellos pueden sufrir mucho con el calor, ahora que en estos tiempos está haciendo mucha calor. Hay que sacarlos a caminar en la mañana temprano, sí, hay que sacarlos y en la tarde y a tarde cuando el sol está. Sí, porque el caliente del cemento del piso, de la brea, la afecta. Sí, le puede dar infección y igual le puede tener problemas en las patitas de hongos y todas esas cosas provocadas por el calor. Ok, ok, ok. Muy importante eso. ¿Y para las pulguitas de las mascotas que le ponen un flea color o algo así o hay un tratamiento especial? Hay champús especiales para eso que no son tóxicos, son buenos, los protegen, le matan las pulgas al momento. La pulga es bastante fácil de controlar, por lo menos en la mascota. Si es un problema de que hay pulgas en el ambiente donde el perrito vive, ya es un problemita un poquito más complicado porque hay que limpiar el ambiente y también darle tratamiento a la mascota. Yo recomiendo que eso sea hecho por decirle, si va a contratar a alguien que le haga un tratamiento en la casa, ese mismo día que haga el tratamiento en la mascota. Se lo hace la mascota. Porque si no lo hace junto, no hay protección. La mascota queda limpia, por decirlo, pero en el ambiente los vuelve a... Ah, pick up again. Ok, ok, ok. Ok, bueno. Eso está bueno. Yo le echo polvo también de baby al people. Ya lo saben. Sí, ya lo saben. El polvo de baby de ese. Sí, el baby shampoo también. Sí, sí. Ok, bueno. Bueno, una vez más recordatorio, la octava Copa H. Gómez, Revoluciones por Minuto y Racing Sin Magazine te invitan a la Copa H. Gómez en la pista de Arecibo Motorsport. Algo diferente y con mucha acción los días 11, 12, 13 de agosto. Ok, ven y disfruta con toda tu familia a un fin de semana espectacular, lleno de mucho nitro, mucho ruido, comida latina y música. Y lo que a ti te gusta, alta velocidad. Eso y mucho más. ¿Dónde? En la octava Copa H. Gómez. Y todas las leyendas que uno se encuentra por allí también, ¿verdad? Manda, todas las leyendas por allí caminando. Mucha gente de toda la isla dando la vuelta, que han viajado también. Bien, gracias a toda esa gente por apoyar a Arecibo y a Cheito con lo que hace allí en la pista, con todo su equipo. Se lo merecen y para adelante. Sí, ellos se lo merecen. Chucky is back. 6-7-6. Chucky is back. Ay, Dios mío. ¿Cómo duele? 6.7. Válgate. Moncho, ¿cómo estamos? Tenemos que... Mira, Magda, que darle gracias a la gente que te siguieron por Facebook para los comentarios de Harry. La entrevista de Harry. Más de... Bueno, 3.000. ¿Verdad? 3.200. 3.200. Y se hizo la entrevista de noche, ¿verdad? Como la vamos a la noche. Se hizo de noche. Casi no se podía ver. Quería utilizar esta que es 360 grados. Nosotros todavía estamos bregando con la cámara, ¿no? Pero cuando Felipe ahorita me conectó, me desconectó y ahora me desconectó completa. Así que no puedo ver los comentarios de Facebook. Pero lo hago después, ¿verdad? Lo hago después. Y entonces, ¿qué más tenemos por ahí? Esta noche, no se olviden. Soma Nationals. Digan presente. Y mañana Leclan cancelado. ¿Verdad, Rain? No. Mañana tenemos Sonde Funday. ¿Dónde? Tremendo. Yo tengo aquí. Está por aquí. Eso se canceló en Lakeland, pero se mudó para la pista de Orlando Spearwood. Tenemos Funday Sunday, Free Swap, Space with Pay Admission. Las carreras comienzan a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entrada general, 12 dólares. Y oye, lo mejor, 13 dólares para correr. Eso es lo mejor. Y la pasas en familia. Y la pasas con teto. Y no botella. La pasas en familia y todas esas cositas por ahí. ¿Qué más tienes que agregar? No se olviden. Esta noche, Soma Nationals. Digan presente. La corbeta. A Luis le ha dado con la corbeta. A Luis le da con la corbeta. Bueno, la corbeta yo creo que no está por aquí. No tiene la corbeta. Bueno, sí, aquí está. Mira, demandan a Chevrolet por pobre rendimiento del Corvette Z06. El modelo entra a modo de seguridad por sobrecalentamiento 15 minutos después que lo pones en la pista. Válgara. Anda para el cara. ¿Qué tú crees, Reina? Increíble. Algo increíble. Así es que la demandan en junio del 15 de junio. ¿Qué más claridad? Aquí mismo. El mundo de los autos es bien, bien, como digamos. No se sabe. Uno, you cannot. Exacto. Pero, de acuerdo con los testimonios, la modelo de la corbeta del 2015 y el 2017 tiene una falla en el sistema de refrigeración cuando operan en condiciones de circuito. Bendito, qué clase de bochorno. Eso es un bochorno para la Chevrolet porque, déjame decirte, es algo, tenían que ver ese problema antes de salir al mercado. Exactamente. Las cosas pasan a veces después de la verdad. No, eso es que un pobre, pobre, no hicieron lo que tenían que hacer. No, lo que pasa es que estaban protegiendo el motor para que la gente no fuera a dañar los automóviles bajo garantía. Mira qué truquero. Sí. No te digo que está el truco. Siempre hay algo, siempre hay algo. Sí. Está el truco donde quiera. Taxi, saludos. Bueno, ahí la tienen, ahí la tienen. Bueno, un saludito, sí, envíale saludos a esa gente. Saludos, taxi. Yo tengo saludos para ver performance por ese tiempo. Por supuesto, a Harry López también, saluditos para él que nos están escuchando. También a Chanito. Chanito. ¿Tiene packages o no tiene un package? Sí. Ok. Dependiendo de lo que le vaya a hacer a la mascota. Está alrededor, está ladrando y todo. No, no. Se puede, se puede. Es el solito. Es algo como lleva, como te digo. Las mujeres gastan más en el pelo y en las uñas. Que uno se lleve a la mascota allí, ¿verdad? Vale más caro de que... No, no, y sale muy bien. Vale más caro ir al biotech. No, ¿sabes lo que es importante? Que a la mascota no le pelee a usted, ¿verdad? Cuando la está bañando y limpiando. Exacto. No, no le pelee. Usualmente no. Ok. Porque ellos están acostumbrados. Hay algunos que... Sí, el mío no. El mío está chetejante al brazo. Hay algunos que tienen su cara, que de repente no les gusta bañarse y cosas así. Lía no. Lía es bueno. Sí, sí. Lía es bueno. Lía es bueno. Bombi no le queda un par de zapatos. No, no, no. El pico se los come. Qué malo. Qué malo. Bueno, recuerda, matriculat... 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 ¿Cómo la te haré? En MedTech Institute. Oye, que no me ayudan. No me ayudan. ¿Cómo se dice? Matriculat abierta en MedTech Institute. Oye, con teléfono 407-888-1111. Puedes llamar uno de nuestros expertos. Sí, por ahí. Haz una tour. Lo amas. Exactamente. Y tuvimos mucha gente yendo al colegio porque vieron los autos que iban para el Yampurí. Sí, se dieron la vuelta. Estuvimos muy contentos. Así es que tienes la oportunidad de hacer una carrera en MedTech Institute. Matriculat... Saludos a Chapita. Saludos a Belusimo. Con teléfono. MedTech, MedTech. Ok. Teoría y práctica la fórmula del éxito. Señoras y señores, ya no queda tiempo para más. Este paquito me puso ya al borde, ¿verdad? Muchísimas gracias, Reinaldo. Gracias. Ya lo saben. Matriculat... MedTech. Señores, nos vemos ahorita en la pista de Orlando Speedwork. Los quiero muchísimo. Gracias a toda esa gente que está a través de Facebook. A todos, a la gatita. Muchas gracias, gata. Va, va. Te botaste en el día de hoy. Señoras y señores, gracias a nuestros oficiadores y nos vemos en la pista. Gracias.